y que se escuche ese taponazo escena la vota hd hd en los buenos portales a los seres de lucha en el alagací a la música no lo tenga ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No salimos! ¡Ale, vamos a ver que se escuche un momento más el que nos ponemos con el audio! ¡Ayven Şup Lisa! Pura mujeres, pamela ¡Pure ¡Pure! Pura mujeres, pamela Pura mujeres, mamela ¡Mira, vengan, convengan! A ver los hombres, sigan los hombres, les apartan los hombres, vámonos ¡Y de arriba las mujeres! ¡Sol! ¡Sol! ¡Aleces! ¡Mami! 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 ¡Sol! ¡Y vamos a ganar la noche! ¡Sol! ¡Y vamos a ganar la noche! ¡Y la Plaza de Montenegro! ¡Sol! ¡Sol! ¡Y todos los chicos! ¡Mami! ¡Sol! 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 ¡Ey! ¡Hala! ¡Mami! 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 El desampatea de las mujeres, con las mujeres, con las mujeres. Venga, venga, venga. Vuelas mujeres, vuelas mujeres. El desampatea de los hombres, todo el trajado. Échele, compa, compa. Puntate el porte, compa, no te pate el rojo. Échele, compa, échele. Eso, chico. Y una vez más, ganadas las mujeres. Y de arriba las mujeres. ¡Gracias! Esa es también hermosa. Y que se escuta un Ak ¡Gracias! 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 ¿De hecho? ¡Gracias! Bueno, ya me acaban de acordar de los news con atos que acaban de pasar a la serie. Yo te puedo ver bien. sí ah ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Que se escuche el taconazo! ¡Vuelve el taconazo! ¡Vuelve el taconazo! ¡Échale, échale, échale! Y la gente de este lado, ¿cómo estamos? ¡Vuelve el taconazo! ¡Que se escuche! ¡Eso! 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 ¡Uno! ¡Eso! 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 ¡Vuelvo por los caminos de amor de la sociedad! ¡Eso es el veo para elro ¡Eso! Un poquito por el camino donde la amoreza te da Esto es que una buena gente está como una flor en tu car Habla tan breve que te diga que yo no me acuerdo de la vida Pero si ya no quieres la que más voy a quedar Yo estaba tan breve que te diga que yo no me acuerdo de la vida Pero si ya no quieres la que más voy a quedar Yo sí que se escuche el grito El pueblo de Pequeno Pasando por Sanito, Camero, Arrodada, Escobero Santa Catarina Cuando estaba con mi camilla yo no sé dónde sentí Si ya no hice blanco yo también te digo así Estaba con corredida yo no sé dónde sentí Si ya no hice blanco yo también te digo así Si ya no hice blanco yo también te digo así Si ya no hice blanco yo también te digo así Si ya no hice blanco yo también te digo así Entonces aquí está con corredida yo también te digo así Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si la viniese llorando yo también me digo así Cuando estaba junto a ella yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando yo también me digo así Cuando estaba junto a ella yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere a alguien más voy a quedar Cuando estaba junto a ella yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere a alguien más voy a quedar Claro que sí por ahí complacidos que es hermosa por ahí la que siquiera nos estaba pidiendo guapangos Y estamos aquí esta noche para complacerlos, muchísimas gracias Qué bueno que le está gustando nuestra música Una vez más queremos mandar un saludo por ahí a la familia Ríos A la familia Yala Bienvenidos, gente bonita que nos acompaña de fuera Muchas gracias Y por allá de Monterrey, Nuevo León Gente de Montemorelos La raza de General Terán Gracias 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 Gracias